Hoy vamos a hacer un vídeo sobre ranuras de engrase en un eje o venas, que llaman algunos. Aquí tenemos el eje y aquí tenemos el buje. El buje, las ranuras de engrase, las dejamos para el próximo vídeo y ahora haremos las del eje este, que va puesto así, en el buje. Si no hacemos una entrada de grasa, difícilmente vamos a poder engrasar, un eje con un buje así montado. Por lo tanto, le tenemos que hacer la entrada y después unas ranuras en forma de hílice para que se distribuya la grasa. Lo primero que vamos a hacer es un taladro por aquí, que llegará hasta el centro del eje, será la entrada de grasa y después en el centro del eje otro taladro, que será la que saldrá hacia el exterior la grasa. Después le voy a hacer una ranura circular todo alrededor, que servirá como caja de grasa, porque esto va muy bien si hay una ranura que hace de caja de grasa. Con el calor siempre se va derritiendo algo de grasa y siempre va engrasando, aunque no le demos grasa. Después saldrá una ranura desde el centro del taladro en forma de hílice, una así y otra así. ¿Lo veis cómo va? Y esto, esta ranura, hará que se distribuya la grasa en toda la longitud del eje. Ahora nos vamos hacia el torno. Voy a ver si es suficiente, cogiéndolo así, si me queda bien, para no marcar la parte esta cilíndrica que entra dentro del buje de bronce. Bueno, esto siempre va bien, pasar un trapo por el agujero del cono, de la contrapunta. Esto a veces va bien limpiarlo porque se pone grasa o no se haya puesto alguna virutica o algo. Y el cono del portabrocas también es bueno limpiarlo antes de ponerlo. Siempre queda más sujeto. Ahora le pondremos una broca de 5 milímetros para roscar a métrica 6. Voy a quitar ahora el portabrocas. Ya no nos hace falta y pondremos el punto. Le buscaré el centro. Ahora con esta cuchilla le voy a hacer una ranura circular en el centro del eje. La ranura circular ya la tengo hecha y esto nos servirá de caja de grasa para mantener un retén de grasa dentro de la ranura. Ahora vamos a ir hacia el taladro y le haremos un taladro pequeño que llegará al centro del eje para comunicar la entrada. Le pongo estas chapas que son de aluminio. De esta manera no marcaré el eje porque le voy a dar un granetazo. Yo le llamo el granetazo el hecho de darle un golpe con un puntero afilado. Sería con este. ¿Qué os parece el invento este casero para sujetar el eje? ¿Eh? Que va bien. Ahí de esta manera no se mueve y sale centradito el agujero. Y ahora vamos a pasar a hacer la hélice. Muchos os vais a imaginar que la voy a hacer en el torno, pero no es así. Yo en el torno no la puedo hacer porque necesito un torno con unos grandes avances que solo algunos tornos profesionales los tienen, porque yo cuando trabajaba de tornero en mi torno no lo podía hacer con tanto avance. Y lo hacía como ahora vais a verlo vosotros. Muy fácil y sencillo. La forma de hacer la hélice va a ser con lima. Puedo elegir una lima triangular o una cuadrada. En este caso voy a elegir la cuadrada porque me saldrá un poquito más ancha y se verá mejor. Para hacer la ranura no hay que tener prisa, hay que hacerlo tranquilamente y siempre guiándonos de lo que ya hemos hecho. Y eso nos sirve para mantener la línea que queremos llevar. Bueno, pues ya tenemos media ranura hecha. ¿Lo veis cómo va? Sale desde el centro y distribuye la grasa hasta la orilla. Pero no tiene que salir fuera porque si sale fuera la grasa se escaparía muy fácilmente. Se tiene que quedar así, sin llegar a salir. Y ahora me queda hacer esta otra parte de aquí y ya la tendremos terminada. El trabajo de lima ya lo tenemos terminado. Ya veis que esto no cuesta mucho. Es cuestión de tener un poquito de paciencia y se hace rápidamente. Y ahora voy a pasar a hacer la rosca aquí, no, en este otro lado, en este. En este para el engrasador y así lo podremos probar. Estoy roscando a métrica 6 para poner un engrasador. Ya tenemos el engrasador puesto. Vamos a proceder a darle una lijada en el torno para quitar si hay alguna rebabita y ya estará terminada las ranuras de engrase. La lijadica se la voy a dar con una lija ya muy gastada. Ya veis cómo está y a gran velocidad. Con esto para pulir. Mira, aquí puesta en el torno veréis cómo ha quedado la ranura de engrase. ¿Lo veis? Que le doy giro. La ranura de engrase, como veis, no sale afuera, al exterior, para evitar que se salga la grasa con facilidad. Y en este otro lado, pues tampoco. Bueno, pues ahora voy a por la bomba de engrasar. Vamos a probar a ver si engrasa. Ya no sale por ahí la grasa, pero ya tiene resistencia para salir la grasa. Con la palanca de engrasar hay que hacer mucha fuerza para que salga la grasa por ahí, porque ahora ya le cuesta trabajo de salir. Ahora lo voy a sacar, el eje del buje, y veremos, ¿veis cómo ha quedado todo? La ranura esta queda grasa y estas otras también llenas de grasa. Entonces, cuando por el calor, sea por el clima o porque se calienta un poquito la pieza, cuando gira, ella misma va engrasando. Aunque no demos grasa a nosotros, va dando grasa al eje, porque se va derritiendo la grasa. Ya habéis visto que con poca inversión en maquinaria hemos podido hacer unas buenas ranuras de engrase en un eje. Yo esto, en mis tiempos de tornero, lo hice cientos de veces en los ejes. Y para el próximo vídeo nos toca hacerlas en el interior del casquillo. Con que no os lo perdáis, porque yo también llegué a hacer muchísimas ranuras en los casquillos. ¡Gracias! ¡Gracias!